¡Estoy echando! ¡No están aquí! ¡Lo tumbé! ¡Lo tumbé! ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Donde tú querías hacer el juego! ¡Ahí hay uno tumbado! ¡Suscríbete! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡El Ace! ¡Bueno! ¡Ya! ¡Más casa, pinche! ¡ тех! ¡Ese es lo ofancada! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está por ahí con la cámara! ¡Pro! ¡Estamos robados! ¡Desplanta! ¡Desplanta! ¡Cinco! ¡Ya la gabe! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sube, sube! ¡Va a coger la al... ¡Está en el plan! ¡Está en el plan conmigo! ¡Están acá! ¡Cono! ¡Cineame ahí en la Cali, papá! ¡Ven! ¡Tengo algo ahí! ¡Ahí hay choc! ¡Un otro más ahí! ¿Ahí donde? ¡Ahí quiero! ¡Alguien ahí! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¡Más de él por abajo! ¡Más de él por abajo! ¡Ya! ¡Ah! 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 no hay miedo esta no bomba, bomba venga no hay miedo esta no hay miedo hay miedo a punto si, me llamo no hay miedo si, me llamo si? no hay miedo si, me llamo no hay miedo ¿Dónde está el huevo? ¿Dónde está el huevo? ¿Dónde está el huevo? ¿Dónde está el huevo? Ahí, a la izquierda, Mengui ¡Eligate Mengui! ¡El avión! ¡El mío! ¡Eligate Mengui! ¡El anotador! ¡Un de los algunos! ¡ sight, load!